Por segunda ocasión, en este 2018, tendrá lugar la campaña Quiero Mi DNI. El área de Edemuna de la Comuna Distrital invita a los moradores a asistir este 26 y 27 de julio a realizar todo trámite de DNI de forma gratuita. La campaña que hemos programado con Renier se va a estar llevando a cabo el jueves 26 y viernes 27 de julio desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde en las oficinas de Edemuna que quedan en Cartabia. ¿Qué vales son los tipos de trámites que se van a hacer en esta campaña? En esta campaña se va a atender todo tipo de trámite, pero lo único que se obviere es el cambio de domicilio. La responsable interina de esta área menciona que la prioridad para esta ocasión serán los menores de 17 años. La última campaña tuvo la acogida de más de 170 personas del distrito. Pero vamos a priorizar de 0 a 17 años. Eso va a ser lo primordial. Pero sí también se va a estar atendiendo a personas mayores. ¿Qué es lo que tienen que traer para hacer todos los trámites de las personas en general? ¿Requisitos, trámites que tienen que traer? Bueno, el requisito es solamente traer su DNI. Vamos a atender caducados, que se hayan perdido. Chicos que ya están cumpliendo los 17 años. El cambio del DNI amarillo al DNI azul. ¿Esta es la segunda campaña de este año? Que se ha logrado este programa con Renier, dentro del programa Grías. Que todo trámite es gratuito desde las fotos. ¿Con la última campaña cuántas personas hicieron sus trámites? Si hablamos de algún remedio. En la última campaña hemos tenido, se ha hecho en tres sitios. En la localidad de Chiquitoy se logró hacer trámite de 35 personas que acudieron. En Santiago de Caos, 50 personas. Y en la localidad de Cartabio, 85 trámites. ¿Pero su punto de vista es un buen número o esperaban más en esta última campaña también? En la campaña anterior, sí, ha sido un buen número. Hemos atendido a 170 personas. Esperamos que en esta segunda campaña se logre un promedio más o menos así. También que puedan venir, acudir, porque como es todo gratuito, es para ellos algo beneficiario. Porque tú sabes, el ir a la ciudad de Trujillo, lo que conlleva pasajes y pago de trámites, más que ellos tienen que tomarse las fotografías, es un costo alto. Y tienen la oportunidad de venir a las oficinas de Edemuna, que se está haciendo esta campaña gratuita. De esta forma se invoca a la población a adquirir o renovar sus documentos nacionales de identidad, ante la cercanía de las elecciones municipales del mes de octubre. Se les invita a toda la población del Distrito de Santiago de Cabo a participar de esta campaña de RENIED, que se va a estar llevando en las oficinas de Edemuna Cartabio los días 26 y 27 de julio, de 9 a 2 de la tarde.